En estos momentos me encuentro aquí cerca de una de las sedes de la ente presidencial donde vamos a entrevistar a uno de los técnicos que se van a encontrar en este magno evento durante la estoica lucha de este sábado. Muchas gracias por la participación y por tomarme en cuenta. En estos momentos me encuentro muy emocionado, señor Rigoberto, debido a que hay mucha incertidumbre, no sabremos qué equipo nos va a tocar, sin embargo, esperemos que todo sea ecuánime y que esta federación a veces tan tocada por la corrupción no vaya a ser mella en el mismo. ¡Abajo el presidente de esta pincha federación! Muchas gracias, señor técnico William Magdaleno. Esperemos verlo en la justa este sábado. Informo para ustedes, Rigoberto Mameluco, Notigol.